Gracias por continuar con nosotros. Estamos con nuestra invitada de la entrevista central, doña Elena Villadez Paliza, Presidenta de Acción Empresarial por la Educación EDUCA, y está con nosotros a propósito de una interesante campaña que busca dignificar la figura del maestro y promocionarlo con sus valores, con sus características. ¿Qué se pretende lograr con esta campaña? Un poco conciencial a la gente, imagino, pero va mucho más allá. Va mucho más allá. Buenos días. Buenos días y gracias por invitarnos a estar con ustedes. Gracias por madrugar con nosotros. Gracias, gracias. Mira, lo que se pretende básicamente es que logremos convencernos todos y unirnos en pro de dignificar la carrera del maestro. O sea, todos en algún momento tuvimos un maestro que admiramos, del cual aprendimos, que nunca olvidamos, que nos dio una lección, nos enseñó algo, que a través de toda nuestra vida nos acordamos. Y el maestro obviamente fortalece valores, fortalece competencias de matemáticas, de lengua, y sobre todo es la persona que nos enseña a aprender. Y eso es lo único que no se pierde, lo que se aprende. Entonces, nosotros en este proceso lo que queremos es básicamente convencernos, o sea, convencer y unirnos todos en torno a que si logramos mejores maestros, tendremos muchos mejores ciudadanos y obviamente mucho mejor país. Porque un buen maestro enseña, un buen maestro no solamente enseña competencias duras, sino también blandas, liderazgo, trabajo en equipo, cómo interactuar con otros. Y todo eso hoy día cada vez es más importante, porque en la medida en que el mundo se ha ido desarrollando de forma diferente, también tenemos que formar competencias diferentes en nuestros maestros y enseñarlos a enseñar acorde a lo que es el siglo XXI de hoy. Si tú te fijas en las aulas, hace años, y comparas las aulas hoy día, en buena medida en nuestro país son prácticamente iguales. Entonces, tenemos que insertar tecnología, tenemos que lograr que los niños aprendan mejor. Pero el propósito es básicamente formar mejor nuestros maestros, que nos convenzamos, que invirtamos en ellos, y que instalemos un buen sistema de meritocracia, que haga que atraigamos el mejor talento a enseñar. Porque si nosotros logramos mejores maestros, como te decía, tendremos mejores ciudadanos. Y mejores ciudadanos implica mucho mayor capacidad de análisis, de lógica, mucho mejor competencias en matemáticas, en lenguaje, y sobre todo, mejor capacidad de lógica. Pero doña Elena,